Hola, bueno, esta es la grabación para el proyecto final del Bootcamp Devops. Voy a intentar explicar en 10 minutos todo lo que he estado trabajando para este proyecto final. Bueno, voy a empezar por el repositorio de GitLab donde tengo todos los archivos, donde tengo las notas para la configuración y demás y de ahí ya voy a ir saltando a los otros, bueno a Visual Studio Code, a la terminal, a GKE y bueno un poco todo lo que tengo por aquí. Bueno, lo primero de todo el proyecto, la forma en la que lo he planteado ha sido coger parte de la práctica de soluciones de calidad que a su vez partía en mi caso de la práctica de contenedores y bueno un poco mi objetivo a lo largo de este Bootcamp era saber aplicar las tecnologías que hemos visto y las prácticas a un poco lo que yo estoy trabajando en mi empresa, que es una aplicación frontend con un backend en Django y bueno mi objetivo era saber implementar prácticas DevOps y un poco pues desarrollar esa primera arquitectura de microservicios y bueno pues saber desplegarla en un clúster de Kubernetes, con Google Cloud Platform, etc. Entonces más o menos ese ha sido como el objetivo para mí del proyecto final y como lo enfocado. Entonces yo partía de esta práctica de soluciones de calidad que básicamente lo que tenía era dos microservicios, un frontend y un backend y bueno los había dockerizado y había hecho los Kubernetes, los manifiestos de Kubernetes para desplegarlo. Sin embargo en su día no consiguió sobre todo la exposición de la aplicación con los load balancer, esa configuración no conseguí sacarla y bueno pues ha sido un poco pegarme un poco mucho con las particularidades de Django, de la base de datos de Postgres, etc. para que al final esa aplicación estuviese bueno accesible públicamente y es un poco el primer paso del proyecto. Perfecto. Entonces, bueno, aquí un poco explico otra vez en qué consiste la aplicación, ¿no? La aplicación está desarrollada, bueno el frontend es un proyectito de open source que hicimos en mi empresa, desarrollado con React, lo he cogido tal cual, el único objetivo que tenía ahí era dockerizarlo y ahora un poco lo vemos y luego también estaba el backend de Django con una base de datos Postgres, que es un poco lo que también he dockerizado y luego subido al cluster de Kubernetes. Bueno, voy a continuar por, bueno, primero por las instrucciones de cómo ejecutarlo en local. Aquí tenemos, bueno, lo he puesto todo en el mismo repositorio, aunque luego me hago cuenta que es un poco igual engorroso tener el frontend y el backend en el mismo repositorio, pero bueno, como había que hacerlo todo en uno, pues lo he puesto aquí, aunque luego pues habría que, se podría como separar, ¿no? Esto me he dado cuenta al final en la parte de integración continua, ¿no? Que al final al ejecutar los tests, al hacer los builds, lo tienes que hacer dos veces, ¿no? Uno para la aplicación de frontend y otro para la backend, pero bueno, en principio lo he dejado así. Entonces, bueno, básicamente la estructura de directorios es la siguiente. Tenemos, pues en el root, tenemos pues la configuración de GitLab, tenemos, bueno, Gitignore, luego tenemos una carpeta con todos los manifiestos de Kubernetes que ahora un poco lo vemos por encima. Y luego el código fuente que tenemos tanto el frontend como el backend con Django, ¿vale? Entonces, bueno, cada uno de ellos tiene una serie de scripts, por ejemplo, en el caso del frontend tengo un script build para lanzar la imagen, la nueva imagen de Docker al registry de Google. Y luego, bueno, pues el docker file que para el caso del frontend es de una, pues tiene su configuración y en el caso de Django pues tiene un poco sus particularidades, ¿no? Con Python y demás. En el caso de la aplicación de backend, también he utilizado Docker Compose. Bueno, esto un poco porque la documentación oficial de Docker había un ejemplo con Django y con Postgres y, bueno, se utilizaba Docker Compose y, bueno, esto ya lo traía de la práctica de soluciones de calidad. Y, bueno, pues básicamente Docker Compose ya te permite añadir variables de entorno, que es una de las cosas que vimos como buenas prácticas para hacer las configuraciones de la arquitectura. Y, bueno, pues un poco, pues eso, las variables de entorno, los comandos que se ejecutan al principio al lanzar el Docker, el Docker file y los puertos. Y, bueno, en este caso, pues que depende, esta imagen de Docker depende de database, que en este caso es la imagen de Postgres. Entonces, vamos a probar ahora lanzar, aquí están, pues aquí tenemos las instrucciones para lanzar cada uno. Entonces, si queremos lanzar la aplicación, esto es todo local. La de Frontend, pues aquí estamos en Frontend, hacemos Start, Sh, y para el caso del backend sería, a ver, Docker Compose App. Docker Compose App. Y, bueno, esto va lanzando cada uno. El primero creo que ya estaría. Aquí tenemos, vamos a ver, aquí tenemos la imagen de Frontend, la imagen de Postgres, y aquí tendríamos la de microservicio web, que sería el Django. Entonces, aquí ya podríamos ver el local, el Django, y en el caso de, creo que está en el 3000, la aplicación de, la que tengo de Open Source, el Frontend, que es esta aplicación, que actualmente no está conectado con el backend, pero bueno, mi objetivo, así como Pet Project en este caso, es como que este Frontend entrega los datos de la API de Django, ¿vale? Entonces, esto por un lado, lo siguiente sería, el siguiente paso ha sido llevar todo esto a una arquitectura de Kubernetes con un clúster en GKE, y, bueno, aquí están los pasos para desplegar todo. Voy a repasar un poco los manifiestos de Kubernetes aquí para que veamos. Bueno, en principio, bueno, tenemos los deployments tanto del Frontend como del backend, bueno, pues, deployment de Frontend, coger la imagen del registry y exponerla en el puerto 3000. En el caso de Django, un poco parecido, poniendo el puerto 8000, pero aquí sí que entra al tema de las variables de entorno otra vez, y para configurar la base de datos Postgres se utilizan, pues, dos secretos que están guardados, bueno, que se despliegan aquí, o sea, con este YAML, y, bueno, tenemos el secreto del user y del password. Esto lo utiliza, pues, el deployment de Django y luego el deployment de la base de datos Postgres, pues, también se ve aquí que también lo está utilizando. Luego, el Postgres también necesita, pues, un persistent volume y persistent volume claim para, bueno, para guardar los datos que se vayan guardando. Y luego tenemos los servicios. Los servicios, pues, bueno, son load balancers todos, y esto luego nos dará una IP pública que la que podremos acceder a cada una de estas cosas. También hay un job aquí, esto lo vi en, no sé, en uno de los muchos blogs que me he leído para hacer esta configuración, y, bueno, esto es un poco un job para lanzar las migraciones de Django, y es interesante para luego eso conectarlo con el sistema de integración continua, que, en una de las etapas, pues, creo que no sé si al final la he dejado o no, pero el ejemplo que cogía era utilizar la migración como un paso manual dentro de la integración continua que puedes ejecutar tú si quieres o no. Pero, bueno, ahora entramos en ello. Volviendo aquí a, vale, GKE, vale, tenemos aquí el, este ya es mi repositorio, bueno, mi repositorio, mi cuenta de Google Cloud Platform con el proyecto KeepCoding proyecto final, y, bueno, pues, aquí dentro, bueno, hay un clúster de Kubernetes, y luego este, este clúster, bueno, aquí se ven, pues, todos los pods que se han ido levantando, aquí me sale una alerta, pues, debe ser que aquí en Postgres deployment creo que había, bueno, pues, tengo un pod que está, que está levantado y hay otro que se ha quedado ahí al borrar, no sé si se ha quedado pendiente, pero, bueno, los pods que al final, pues, esto también nos, nos saldría aquí, QVCTL, get pods, vamos a ver, vale, pues, un poco aquí nos sale, nos salen todos los que están, vale, aquí tengo un pod que, pues, eso, que está pending, pero hay otro que se ha levantado en su lugar y todo bien, luego QVCTL, get services, esto lo podemos ver tanto por aquí, vamos a ver, el servicio de Django Service, del frontend y del Postgres, estos están aquí, en el caso de los load balancer con sus IPs externas, pero, bueno, yo aquí en la, en esta, en esta parte también lo veo, vale, entonces, aquí tenemos por un lado el frontend y el backend, entonces, cerramos aquí los que están en locales, es lo mismo que estaba en local, pero en este caso, pues, ya desplegado aquí en, en estas IPs, en el caso de, del Django, por ver un poco que la base de datos funciona bien, aquí en users, pues, hay un usuario que crea hace unos días, que es admin2 y, bueno, esto por un poco comprobar que la base de datos está funcionando bien, esto estaría aquí en storage y, bueno, pues, el persistent volume claim y, y esto no sé si se me ha, esto es de otra prueba que hice, otro tipo de configuración de la base de datos que lo hice en otro namespace, pero, vamos, esto en principio se podría borrar y, bueno, esto se ha creado luego para probar cosas de Promitius. Bueno, creo que me estoy pasando de tiempo ya muchísimo, voy a pasar rápido por el, por el, vamos a ver, por la parte de integración continua, la parte de integración continua, si bien no la he terminado, no me ha conseguido salir todo el, el pipeline, estoy ahí pegándome un poco con las, con las fases de los builds y, y demás, pero, bueno, más o menos la, la idea general, eh, la tengo, eh, he seguido un poco este, esta documentación, porque, bueno, el, en el GitLab, eh, al principio tenemos la parte de configurar los runners y demás, que en la práctica de, de ese módulo se hizo de una forma, pero, bueno, yo ahora, ya que tenía el clúster de Kubernetes, vi esta solución de la, de la documentación de GitLab, que es un Kubernetes executor, que básicamente, eh, pues, le das permisos a, a Kubernetes, o, o, al, quiero decir, que Kubernetes se encarga de hacer ese, ese, pues, esa ejecución de los runners de, de GitLab, ¿no? Entonces, es una configuración que, que, que vi bastante, bastante sencilla, eh, bueno, está todo, todo esto se configura, a ver, pues, no tengo aquí, eh, GitLab, no, en settings, CICD, vale, y aquí, cuando nos vamos a, a runners, aquí me daba la opción de, eh, instalar el runner en Kubernetes, y esto ha sido un poco lo que, lo que he configurado, eh, era bastante sencillo, y mediante un token, etcétera, eh, y bueno, este es el runner que está, que está ahora mismo activo en el repositorio, y que está ejecutando toda la, toda esta parte, ¿no?, de, de la, del pipeline, vale, luego, eh, en el pipeline, eh, me voy a ir al código directamente, ya que, bueno, pues, aquí tenemos las, las pruebas que he estado haciendo estos Rías, que, bueno, está, está todavía, eh, pendiente, pero, bueno, eh, la, la idea, la idea es un poco esta, ¿vale? Entonces, aquí, también he cogido, he partido de un ejemplo, de, de, de un blog, que, a ver, creo que por aquí, eh, sí, no, es este, vale, que básicamente, pues, hablaba de, de crear una, un, pues, eso, un pipeline de, de GitLab CI con, con Kubernetes, eh, y para Django, ¿no?, porque, bueno, Django tiene sus particularidades para hacer sus instalaciones y demás, entonces, un poco he cogido esto como guía, he ido cambiando, pues, las, las cosas de, que aplican a mi proyecto y demás, y, bueno, voy a, voy a ir aquí rápidamente, eh, pues, bueno, eh, la imagen de, de Python para hacer esa primera, eh, esa primera configuración de los, para los test de Python, ¿vale?, que sería esta parte de aquí, sería la, la stage, eh, de, de, de test, luego la stage de, de, de release, que aquí utiliza Docker in Docker, que es un poco con lo que he tenido un poco más de, de problemas, y, 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 bueno, ahora mismo, eh, al hacer el Docker build, me, no sé si por qué lo he configurado con Kubernetes, el runner es como que no lo, no me lo está haciendo bien, pero, bueno, estoy, estoy con ello ahora, pero, bueno, la idea es construir la imagen de Docker, eh, con el tag de, del commit nuevo que se haga, y eso, eh, y a partir de ahí, una serie de comandos que te permiten conectarte a, a Google Cloud, y hacer finalmente el push a, eh, a, al, al Google Container Registry de, de, de la imagen. Entonces, esto, en principio, solo se haría, eh, 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 la rama master, o sea, cuando hacemos un pull request a, inmergamos el master, luego tenemos, eh, una stage de migrations, que en este caso es, eh, totalmente manual, es decir, esto no se ejecuta todo el rato, sino que cuando tú quieras, te vas a la, al pipeline, y tú, eh, le pinchas en esta fase y se ejecuta de forma, eh, manual. Esto es un poco para evitar estar haciendo violaciones todo el, todo el rato. Y, bueno, aquí, pues, he estado un poco cambiando, pues, eh, las cosas, pues, de, pues, relacionadas con mis rutas. Eh, aquí, por ejemplo, del, del, del job, etcétera. Pues, aquí, por ejemplo, al coger las credenciales del, del container, del clúster de Google, pues, aquí mi, mi proyecto, mi zona, etcétera. Temas de configuración. Y, finalmente, la etapa de, de deployment, que, que lo que va a hacer, pues, es una, eh, va a ser un, pues, eso, aplicar todos, todos los, eh, manifestos de Kubernetes para hacer ese deployment con ese nuevo, esa nueva imagen actualizada. Eh, bueno, pues, eso es un poco, eh, la parte de, de integración continua que, repito, no está, eh, funcionando todavía, pero, bueno, es, eh, un poco pegarme con esa configuración. Eh, bueno, es un poco, ya por ir cerrando, eso es un poco todo. Eh, bueno, la parte que, que sí que, cuando empecé el proyecto, eh, quería tener también, era la parte de observabilidad y promisius, pero, bueno, de nuevo, por un tema de, de tiempo, y demás, pues, eh, me ha sido imposible. Sí que he visto que, eh, la parte de, vamos a ver, de configuración de, a ver, ¿dónde era exactamente? Aquí. En la parte de, de operaciones de Kubernetes he visto, cuando instalé el GitLab Runner, eh, que está instalado aquí, ¿vale? Que es un poco esta configuración que encontré que era así más rápida. Eh, vi también que tenía una, una parte de promisius y, digamos, que es, eh, instalar promisius en, en este, en este GitLab. Y, y, bueno, lo instalé, pero no he creado todavía las métricas para, para observar las cosas, ¿no? Entonces, eh, un poco creo que sería empezar, eh, empezar por aquí y, y crear esas métricas para luego ver las, las, los resultados, ¿no? Eh, pero, eh, pero bueno, esto es, eh, lo que voy a hacer a continuación porque voy a seguir un poco con este proyecto, eh, para seguir un poco investigando para mi trabajo y demás, como continúa la cosa. Y, bueno, eso es un poco, eso es un poco todo, eh, voy a, voy a dar acceso luego al, al, al repositorio, tanto este como al de, Google Cloud a plazo, creo que tiene que ser adiós. Y, nada, eso es un poco todo. Eh, cualquier duda, pues, ya, ya hablamos por correo. Gracias.